Pensar en la Navidad sin un pino que la represente es imposible. Por ello, los árboles de Navidad Naturales Nacionales esperan este mes ser elegidos para brindar alegría a los hogares mexicanos. En la Ciudad de México, las plantaciones de árboles de Navidad cobran vida esta temporada y las delegaciones Tlalpan, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se preparan para recibir a cientos de visitantes que buscan el pino ideal. Aquí ofrecemos este árbol para que la gente venga y lo corte en este sitio. Pero aparte de que viene a cortar su árbol y llevárselo, viene a apoyar a los mexicanos, a la gente que vivimos en este ejido y que vendemos árboles que son árboles mexicanos. Pero también la gente nos apoya porque conserva estos recursos naturales. Una tradición que inició en Europa pasó por Estados Unidos y se quedó en México y Latinoamérica. Es reciente cuando llegó a México, más o menos por el 1970, ya empezó a adaptarse esta costumbre de árboles de Navidad y a partir de entonces ya viene siendo una tradición en México. Pero fue hasta el 2002 que empezó a impulsarse fundamentalmente por parte de la CONAFOR, apoyar esta nueva actividad silvícola de manejo del bosque y una opción nueva de generación de empleo. Las plantaciones de árboles de Navidad citadinas ofrecen llevar a casa un pedacito de naturaleza con olor a pino, además de adornar un espacio y generar empleos. Los árboles nuestros en general valen la mitad de lo que vienen de importación, entonces es mejor consumir árboles del país. No es lo mismo talar que cortar un árbol. Tenemos que cambiar el concepto de cortar o de talar. Estamos aprovechando los recursos forestales que nos da la ciudad, en este caso los árboles de Navidad, que es aprovecharlo desde el inicio del ciclo, del cultivo de la especie, hasta su aprovechamiento final que es la comercialización. No estamos talando árboles, estamos aprovechando los recursos forestales que existen y que normativa y jurídicamente está permitido. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.